Por este feriado, hoy le damos la bienvenida a un nuevo segmento aquí en Este es su Casa. Se trata de Turismo al Volante, donde le mostraremos varias opciones turísticas que puede disfrutar en nuestro país. Nuestra primera parada fue el Parque Nacional Cajas. ¡Me encanta! Yo voy a estar el día de mañana ahí. ¡Es increíble! No sabes, pasamos divinos. ¡Oh, es fantástico! Y bueno, les cuento también que este lugar fue habitado entre los años 500 y 1400 por la población Cañaris, quienes consideraban que eran sagradas las lagunas, las montañas. Y esta reserva se ha convertido en el lugar ideal para practicar senderismo, escalada, camping, pesca y observación de las aves. Tiene un paisaje realmente único que vale la pena disfrutar. Y lo mejor de todo es que su entrada es totalmente gratuita. Nosotros nos fuimos a bordo de nuestra camioneta GMC y disfrutamos... ¡JMC! Perdón, JMC y disfrutamos de este lugar maravilloso. Veamos entonces todo lo que pasamos en el Cajas. Turismo al volante Con el auspicio de JMC JMC Hoy salimos en busca de aventuras a encontrarnos con la naturaleza y a descubrir paisajes maravillosos en nuestro país. Una ruta que nos invita a disfrutar nuestro entorno. Y aunque el camino fue un poco complicado, la potencia de las camionetas JMC hicieron más suave nuestro recorrido. Para acceder al Parque Nacional Cajas, desde la costa, la vía Molleturo es la mejor opción. Esta reserva se encuentra entre unos 3.000 y 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. El nombre de Cajas es tomado por la forma de las montañas del sector, dentro de las cuales se encuentran sus 235 lagos y lagunas que parecen espejos azulados. Una gran diversidad de flora y fauna que por su endemismo convierten al parque en un lugar ideal para disfrutar de una caminata a través de la cual conoceremos la historia natural. En este maravilloso paisaje de la naturaleza viven además gran cantidad de especies de aves, algunas de ellas en peligro de extinción. Una zona aicas o área aicas que significa que somos área de importancia para la conservación de aves, con más de 150 especies de aves. Tenemos el cóndor andino, el tucada andino, les puedo mencionar la presencia del oso de antiojos, del tapir andino que es otra especie de mamífero en peligro crítico de extinción. En cuanto a la flora, nos llamó mucho la atención los bosques de quinoa o popularmente conocidos como árbol de papel. Esta especie de polileptis es la única que crece a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar con varias capas de piel que lo protegen del frío. Visitar el Cajas es todo un espectáculo, paisajes que parecen pintados por su perfección, lagunas que parecen espejos azules, montañas y además de sus 235 lagos que son dignos de visitar. Seguimos con nuestro recorrido y además de estar en contacto puro con la naturaleza como lo hice yo, usted aquí también puede realizar algunas actividades. Caminatas, senderismo, la pesca deportiva con caña, no con redes que eso no está permitido, también se hace escalada en roca, hay algunas rutas levantadas por escaladores profesionales que han instalado ya las rutas, el tema de excursiones de 2, 3 y 4 días cruzándose el parque, que eso es muy interesante porque es diferente a lo que está junto a la vía, se ven lugares que no tienen sonidos de la carretera. El Cajas también es el sitio ideal para el camping, pero debe tener en cuenta que la temperatura puede descender a 0 grados durante la noche, por eso se recomienda llevar ropa bien abrigada e impermeable. El costo de ingreso al área protegida es 0, el único valor que se cubre acá es por los servicios adicionales como el uso del refugio, que tiene un costo de 2 dólares para nacionales y 4 para extranjeros. La principal característica del Cajas es su riqueza hídrica, pues más del 50% del agua que llega a Cuenca es producto de los ríos Tomebamba y Yanuncay, que nacen directamente de esta zona natural. Y es una de las pocas ciudades donde tú puedes abrir la llave, tomar un vaso, llenarlo y beberlo directamente sin hervir, sin preocuparte de que te va a dar alguna enfermedad porque el agua tiene una muy alta calidad. Recuerde que los horarios de visita son de 8 de la mañana a 4 de la tarde y para su ingreso los ecuatorianos y extranjeros deben registrarse obligatoriamente para poder llevar un control de la entrada de visitantes. Si decide conocer esta reserva natural, le recomendamos ir con ropa abrigada e impermeable, además de calzado apropiado para largas caminatas. Una vez preparado, empiece a disfrutar de esta maravillosa creación de la naturaleza. Turismo al volante Con el auspicio de JMC